Hola chicos y chicas ya estamos de vuelta en un nuevo video para el canal Bueno chicos en este video les vengo a traer un pequeño hat Bueno este hat de que se trata Mejor dicho es algo super bueno para algunas personas y otras personas diran que es malo Pero bueno para mi no es tan chetado porque tiene algunas cosas malo Pero para otras personas diran que es super bueno porque ya que nunca han pasado un mapa survival Ahora lo podrán porque ahora vamos a obtener los lodros desbloqueados en un mapa survival Bueno se los voy a mostrar antes de todo no quiero darle como spoiler así nada más diciéndole no Quiero mostrárselo y todo eso de unas Bueno si entramos de una... bueno antes de todo vamos a entrar al mapa Y si miramos el tiempo de creación tenemos solo un día Y realmente hasta ahorita inicié el mapa en survival Bueno si algunas personas no me creen la estrella es amarilla Entonces realmente estamos en un mapa survival y tenemos lodros Como miran todos los lodros de esa parte principal los tenemos desbloqueados Solo falta recibir la recompensa y todo eso Como miran vamos a mirar todo esto y bueno Voy a recibir toda la recompensa Voy a recibir todo esto Lo más importante son 100 de experiencia Por aquí no hay nada 10 de experiencia 20 de experiencia 5 1 de experiencia y bueno Realmente usted lo tiene que hacer es recibir la experiencia Recibir todos los regalos y todo eso Y bueno ya Ya con esto pues tenemos todo Si porque en la parte donde dice fabricar realmente no tenemos nada Ni nada de eso Por aquí no tenemos nada de eso Porque yo quería pues obtener como algo así normal Bueno aquí hay dos Pero no es mucho Lo importante es digamos en forma La parte principal No quería que tenga todos los lodros Porque si tiene todos los lodros Realmente sería algo muy chetado Entonces solo lo hice para esto Como miran todo está desbloqueado Ahora vamos a mirar la experiencia Y tengo 251 Nada más solo recibir algunos Nada más Como les digo Es muy simple Es un hat que nos pasa el survival completamente Sin hacer nada Entonces en unos minutos podemos completar un mapa Que puede tardar un mes O hasta más Realmente con lo que hicimos Es como un truco Un hat Este archivo lo trae un amigo Porque yo se lo mande a hacer Ya que pues no tenía mucho tiempo para hacerlo Ya que pues Yo sé hacer todo esto Y bueno Vamos con la instalación de este archivo Es un hat diferente No son mods Ni nada de eso Es un archivo diferente Que toca manipular y todo eso Entonces Quiero que pongan mucho cuidado Bueno Para esto Vamos a obtener Bueno Vamos a conseguir Un mapa survival Si quieren utilizar un mapa Normal Que ustedes tienen Lo pueden hacer Pero Yo les recomiendo Que utilicen Un nuevo mapa survival Porque si hay algún error O alguna cosa No quiero que me digan Que pues por mi culpa Pasó algo Bueno Por aquí Vamos a crear un mapa survival Por aquí en esa partecita Ustedes pueden colocar la semilla Que ustedes quieran Pueden hacer lo que ustedes Le den la gana Bueno Por aquí Yo por aquí Pues no voy a colocarle nada Vamos a empezar Y ya estamos en un mapa survival Como mira Ya estoy en survival Ya estoy 100% survival Me voy a completar Todos los lodros Y todo eso Bueno Y hacer todo el procedimiento Pero Yo como Quiero Obtener todos los lodros Y todo eso Entonces Lo que voy a hacer Es Eliminar todo Si Voy a salir de esto Y voy a Eliminar este mapa Porque Es el anterior survival Que tiene todas las cosas Desbloqueadas Y bueno Si volvemos a entrar No va a tener nada No va a tener nada Vean Todo está Incompleto Y todo eso Bueno Ahora como instalamos el archivo Pues es muy fácil Lo que tenemos que hacer Es crear un mapa Y entrar a los lodros Porque siempre debemos Entrar a los lodros Para que aparezca un archivo En los archivos Bueno Mejor dicho Por aquí En esta partecita Como les digo Si ustedes tienen Jugar O hacer alguna cosa Lo pueden hacer Pero Lo único Que ustedes tienen que hacer Es Entrar al mapa Entrar a los lodros Y mirarlos Y salir Ya con esto Ya hicimos el primer paso Ahora vamos a salir Y vamos a retornar La imagen del mapa Bueno Ya con la imagen del mapa Ya lo tenemos todo Ya Obtenemos la información Y ya lo tenemos todo Bueno Con esto Ahora vamos a salir De MiniWord Y vamos a instalar El archivo Bueno chicos Ya hicimos el primer paso Que era Hacer un mapa Survival Entrar Y mirar Los lodros Es muy importante Que haga todo esto Porque si no lo hacen No va a funcionar Bueno Ya con esto Pues muy fácil Vamos a hacer La segunda parte Que es Destardar Esfield Explorer Pero si ustedes Tienen otra aplicación Que pronto les gusta Y le funciona bien Y todo eso Entonces la pueden utilizar Pero yo les recomiendo Esfield Explorer Esa aplicación Ya no está en la Play Store Pero voy a dejar Un link Para que puedan Destardar esta aplicación Por media file Igual que el archivo El hat También tienen que Destardarlo No va a pesar nada Directamente Es un archivo Que no pesa nada Y también va a estar En la descripción Para que puedan Destardar este archivo Bueno Ya cuando hicimos El proceso De instalación Bueno Dicho de instalación De la aplicación Y de destardar el archivo Vamos a entrar A Esfield Explorer Ahora vamos a esperar Y vamos a entrar A donde dice Internal Storage Ya con esto El proceso Vamos a entrar A Double Add La tarpeta Double Add O Destardar Entramos Y va a aparecer Esperante de todo Esta tarpeta La tenemos que eliminar Bueno Va a aparecer Un archivo Llamado Lodros desbloqueados .zip Bueno Este archivo Lo vamos a seleccionar 3 puntos Extraer A Y le damos OK Ya cuando estamos Descomprimiendo el archivo Ya lo hicimos Y todo eso Va a aparecer Una tarpeta Llamada Lodros desbloqueados Si entramos Va a aparecer Otra tarpeta Llamada Hats Y dentro de esa tarpeta Va a aparecer Un archivo Llamado Watt Creo que se llama Wattchebet Algo así Por aquí lo voy a renombrar Para que miren el nombre Entonces se llama Wattchebet Algo así No me recuerdo bien No sé cómo pronunciarlo En inglés Y eso Entonces Ustedes van a ver el nombre Es muy importante Ese archivo Ojo con eso Ya con eso Vamos a salir del todo Otra vez de nuevo Y vamos a entrar Otra vez A donde dice Internal Storage Vamos a ir a la tarpeta Bueno Miniplay Que es la cuenta Entramos a esa tarpeta Y entramos a data Ahora vamos a ajustar Ahora vamos a ajustar El mapa El Digamos mejor dicho Todos los mapas Son estos Los que tienen W y número Estos azules Bueno Realmente ahora Vamos a ajustar Uno por uno Con la imagen Como buscamos la imagen Pues realmente Entramos al primero De acá Vamos al archivo Llamado Thumball.png Que es este archivo Por aquí Pues este archivo Lo vamos a seleccionar Tres puntos Abrir como Imagen Y pues pueden seleccionar Cualquiera Y luego siempre Y como mira Esta es la imagen Del mapa mío De survival Realmente Que yo creé ahorita Entonces ya con eso Ya sabemos que este es mi mapa Cuando estamos seguros Que es mi mapa Entonces lo que vamos a hacer Es muy fácil Vamos a entrar al mapa Otra vez de nuevo Y vamos a eliminar El archivo llamado Watchit Bueno O como se llame Realmente no se Como pronunciar el archivo Pero como les digo Ese nombre Creo que va a estar En la descripción Como se dice El archivo Todo eso Y ustedes van a ver El nombre del archivo Y lo van a eliminar Ese archivo Como les digo Solo tienen que eliminar ese Si eliminan otra cosa Pueden eliminar Cosas del mapa O alguna cosa Entonces es mejor Que solo elimine ese archivo Eliminamos el archivo Y le damos ok Y listo Ya cuando hicimos esto Realmente Y ya miramos Que es mi mapa Lo que vamos a hacer Es muy fácil Voy a anotar el número De mi mapa Lo vamos a renombrar Y como mira Ahí aparece el número Y todo eso Ya cuando sabemos Que este es mi mapa Y el número Y todo eso Vamos a salir del todo Vamos a entrar A la tarpeta Don't look Otra vez de nuevo Y entramos a la tarpeta Entramos a hat Y ese archivo Lo vamos a colocar Donde eliminamos El otro Entonces como Un intercambio Este lo vamos a mover Vamos a mini play Con punto play mini Data Y vamos al mapa Y lo pegamos allá Y le damos ok Ya con eso Pues ya hicimos el proceso Realmente lo que hicimos Es eliminar el archivo De los logros Del mapa Y colocar otro archivo Que ya está desbloqueado todo Entonces Lo que vamos a hacer Es entrar a mini work Para mirar que si funciona Bueno chicos Ya estamos de vuelta Y pues ahora Lo que vamos a hacer Es entrar al mapa Para mirar que ya Instalamos el archivo Como les digo No es tanto proceso Ni nada de eso De pronto ustedes Miran que Tienen un gran proceso Pero no El proceso es nada más Saber donde está el mapa Mío Con la imagen Como les digo Mirar donde está la imagen Y todo eso Cuando encontremos La imagen del mapa Este sabemos Que ese mapa Bueno mejor dicho Esa carpeta Es el mapa Ya con eso pues Eliminamos la tarpeta Bueno el archivo Watch O como se llame Y colocamos el otro archivo Ahí Y eso es lo que hacemos Nada más como reemplazar Aunque el otro se elimina Pero bueno Ya hicimos el proceso Y miramos que ahora Si funcionó Como mira Ya todo está desbloqueado Ahora podemos obtener Todos los logros Pues principalmente Y bueno Vamos a recibir la recompensa Vamos a recibir Vamos a recibir esto Y bueno Como les digo Ya obtenemos mucha experiencia Trout en total No he recibido todo Voy a recibir todo A ver Voy a pues A tardar un poco Y pues a mirar Que me dan A lo último Y como les digo Es muy bueno Para algunas personas Que no han pasado El survival Por algunos problemas Que de pronto No tienen tiempo O de pronto Porque pues Nunca lo ha podido Porque es súper difícil O nunca Pues ha intentado Juzgar survival Entonces como les digo Ya lo pueden obtener Y damos Los logros Fácilmente Aunque no fue propia En forma Nunca lo hicieron ellos Pero Realmente Algo es algo Y pues podemos Obtener esto Vamos a recibir Todo esto Rápidamente Y ya con esto Tenemos todo Falta los otros Esto también Y bueno Ya ahorita voy a decir Cuanta experiencia Tuve en final Con todos estos logros Desbloqueados Listo Por acá hay otros También Que es el hierro Y es el oro Y creo que con esto Ya desbloqueado Y todo eso Entonces Vamos a obtener También Alguna ayuda Es en el Lodro de perfil Porque nosotros Matamos al dragón Pero sin matarlo Como mira El lodro Es el que importa No es el que importa De matarlo Y bueno Al final Tuve 271 experiencias Solo iniciando Y algunas cosas También Entonces creo que Ya iniciamos bien En un mapa survival Aunque fue trampa Pero Algo es algo Y pues obtenemos Un archivo de hat Y bueno Bueno chicos Creo que eso fue todo Por este video Para las personas Que les gusten utilizar Este hat O alguna cosa Pues utilicelo Si a otra persona No les gusta Porque de pronto Es mucha trampa Y todo eso Pues entonces No lo utilice Y ya Así de simple Y bueno chicos Eso fue todo Por este video Y adiós Chao chao Yeah Chao 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 Gracias por ver el video.